Hablemos de los despidos masivos en la alcaldía porque desde el municipio se informó que fueron notificados para la reincorporación de 15 funcionarios, lo cual será analizado. La alcaldía ya fue notificada con resoluciones de parte de la Dirección Departamental del Trabajo, la cual dictamina que se reincorpore a 15 trabajadores municipales. El gobierno municipal respetará todas las normas y disposiciones legales que amparen aspectos que tienen que ver con discapacidad, que tienen que ver con fuero sindical, es decir, aspectos que tienen que ver con inamovilidad funcionaria. Tal es así que, como ustedes señalan, han llegado estas notificaciones de parte de la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz. han llegado 3. 5 más 4, 9, más 5, o más 6, 15 personas. Entonces, esa es la notificación que ha recibido el gobierno municipal para que vuelvan 15 personas. Desde luego, lo que corresponde es que una vez que ha recibido esto el alcalde municipal, envía a la dirección, a la secretaría, en este caso dirección jurídica, para que haga el análisis correspondiente, si lo que aquí se señala es correcto y corresponde su reincorporación a su fuente de trabajo. Asimismo, Landívar se refirió a la situación que podría darse con el resto de los funcionarios que exigen ser recontratados. El mismo cargo no puede ser si es que no se lo necesita en ese cargo. Estamos hablando de racionalización administrativa, estamos hablando de eficiencia. Si es un abogado y tenemos dos abogados y ya se puso uno en ese cargo, no necesitamos el otro, se lo buscará donde poner en otra repartición, en otra secretaría. Entre tanto, aún se aguarda la realización de una audiencia más de conciliación que se deberá llevar a cabo en la dirección departamental del trabajo. ¡Gracias!